Hoy me levanté súper torpe, más torpe de lo normal y ahorita se van a dar cuenta por qué. Chicas, buenos días, bienvenidas a mi rutina del día de hoy. Hoy me voy a preparar un desayunito, voy a estar en casita. Esta semana no voy a trabajar, bueno, no trabajé lunes, no voy a trabajar martes ni miércoles, solo me toca trabajar jueves y viernes porque gracias a Dios ya tengo quien me ayude. Me estoy preparando un sándwich y le puse huevito, le puse queso, le puse salami, mayonesa y tomate. Me lo quería preparar así como crujientito, bien rico, pero ¿qué creen? Se me quemó, primera torpeza del día de hoy. Después quería prepararme un café que me quedara así bien rico también. No tenía crema, así que le tuve que poner azúcar y leche, pero vean, se me cayó porque a mí ayer que limpié el piso, que limpié mi alfombra, vean la silla, cómo quedó el pan quemado y el café derramado por toda la mesa y la alfombra. Dicen las malas lenguas y la mía que no se queda atrás que según, y también estuve leyendo que en el embarazo, te pones un poquito más torpe de lo normal. Bueno, yo de por sí he sido torpe, imagínate, y ahorita, ay no. No, pero últimamente han dado manos de mantequilla, o se me rebalan las cosas, o se me caen las cosas, o tiro cosas por accidente, o quiebro cosas con las manos, pero no sé, ¿será que solo a mí me pasa? Mira, vale más que ahorita no estoy trabajando tanto, porque ahorita soy un peligro en esas casas donde hay cosas carísimas. Imagínate que me vaya a caer una cosa carísima. Ay, no, Dios, me libre. Bueno, después de desayunar me puse a limpiar mi cocina y voy a arreglar mi cuarto. Ay, me hace falta mi marido para que me saque la basura. El cuarto de mi niña no lo voy a arreglar porque mi niña tiene su rutina cuando sale de la escuela y ella lo arregla. Y pues, esta fue mi mañana del día de hoy. Ahorita quiero ponerme a hacer almuerzo ya para después cambiarme y estar tranquila en mi casita. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Llegó la hora de preparar el almuerzo y vamos a inventar, porque ya casi no tengo nada en el refrigerador, tengo que ir por el mandado. Lo único que tenía era carne de reja, así que la estoy condimentando con todos estos ingredientes para hacer la encebollada. A ver qué me sale, también voy a picar un poquito de cebolla, vamos a lavar una lechuguita, vamos a agregarle aceite, lo vamos a distribuir bien, ponemos la carne. La sofreímos, voy a picar un poquito de tomate, le voy a agregar cebolla y la voy a dejar un ratito reposar. Le voy a agregar un poquito de aceite y después vamos a revolver. Me fui a dar un baño porque ya era momento de ir a recoger mi niña a la escuela y cuando regrese de la escuela, entonces voy a continuar con el almuerzo. Vamos a traer a mi Bendy, que la extrañé tanto toda la mañana. Cuando la tengo en la casa ya quiero que se vaya para la escuela y cuando está en la escuela ya quiero que llegue a la casa. Ahora sí vamos a continuar con la cocinadera, voy a calentar la carne porque ya se me había enfriado, vamos a calentar unas tortillitas de harina, le vamos a poner queso, le vamos a poner la carnita que preparamos y sí, unas quesadillas mi amor. Porque ya andamos cocinando con lo poquito que nos queda en el refrigerador, lechuguita, tomate, crema, queso y tenemos listo el almuerzo del día de hoy. Lo bueno es que uno de mujer rapidito se las ingenia y se las arregla, así me quedó. Y ya limpié mi cocina, la sala, tengo el resto de la tarde para poder descansar. Mi perrita café con blanco es bien tosca para jugar y el otro día me golpeó la panza jugando y la regañé delante de mi perrito y desde entonces mi perrito no la deja que se me acerque. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!